El Kili González Vizcarra en el primero, a ver, centro pasado, caray, goooool Paglia Lunga, goooool De central la revancha del pibe Paglia Lunga, señoras y señores a los 38 minutos, ha metido Paglia Lunga, central 1, ganó 0 Y cuando entró la pelota seguramente Paglia Lunga se debe acordar de lo que le pasó el otro día frente a Newell's Por eso la revancha que menciona Julián Brito en su relato, lo descuidaron, saltó detrás de Salomón, metió un frentazo justo, pegadito al paro de la mano izquierda de Bocio Que poco pudo hacer, Lunga había tenido dos chances muy claras, muy claras Que neutralizó Brown y aquí el que convierte a central, un cabezazo y le empuja García, se equivoca el pibe, la tiene el Pepe Sanz, la tiene el Pepe, la tiene el Pepe, la metió para Blanco Gol, rebota Blanco, Boiturralde, y eso Blanco, llega para Lagos Gol De la luz, a los 5 minutos, la metió Lagos El gigante de rollito ahora, las cosas están 1-1, central 1 Ganó 1, empató Lagos No lo puede creer Alfaro, venía a la cabeza el técnico de central, un descuido En los descuidos del primer tiempo lo salvó Brown, aquí apareció Lagos solo La jugada es de un costado y termina en el otro, error de García en la salida Pase de Sanz para el hombre de Lanús, interceptado por Riboneto Que no le comete falta, pero lo deja girar, y al dejarlo girar, puede asistir a Lagos, que se le escapa a Danelón Y lo vence a Brown, en una cadena de errores defensivos, central hipoteca un triunfo, en un arranque de segundo tiempo Con calma en el partido, están 1-1, no por lo que hizo Lanús ahora, sino por lo que hizo en el primer tiempo El turco, Zalif, Bocio Él había marcado a River, segundo consecutivo Tiene terreno, tiene espacio Méndez, la cambió de frente Danelón, la bajó con el pecho Danelón, la pierde otra vez, este es Velázquez Se vienen Biglieri y Valeri Blanco, Lagos Se escapa Lagos, se escapa Lagos Para el Pepe, Riboneto Blanco otra vez Qué solo que está Salvio Qué solo que está el Pepe, sí, Pepe, no Pepe Pepe, gol 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 De Lanús a los 28 minutos, sí, rompió el Pepe, rompió San Ganó 2 Central 1 Muy bien, goleador Muy bien, Pepe Y el partido estaba golpe a golpe Golpe, golpe a golpe De ida y vuelta En ese de vuelta central Era un poco más que Lanús Pero Lanús tiene a San Que le puede ganar el duelo A Brown finalmente En esta tarde noche aquí en Rosario Lanús teniendo menos el balón En un partido vertiginoso Desnivela por San Y gana el juego 2 a 1 Está claro, es el goleador del campeonato Décimo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!